Sí, este es un saludo para Oaxaqueando, la banda de rock, mira que ya está llegando Oaxaqueando, mira cómo te va, este es el líder que va a tu ciudad Haciendo el ritmo, mira de tambor, para Oaxaqueando, que no sienta dolor Mira la tierra, es Oaxaca, es de mi gente, muy exalta Gente Oaxaqueña, gente que se empeña, gente que se empeña Gente bien leña, risueña, este ritmo, mira aquí te refaquea Como una metraqueta, a una petrovereta, aquí se tiró espejos, me encabió el estilo Amor y paz, el legado, como dijo, ven a tu familia, ya se la saben El respeto al derecho ajeno, que no estás por eso, aquí yo te vine a improvisar Como dije, aquí en Oaxaca, la capital, si la tierra de Pescal Si también del Ila Danza, de Pancho, Toledo, aquí yo canto Con puro sentimiento, vine aquí a Oaxaca, volviendo de la junta de cemento Muchas gracias aquí por tu atención, venimos aquí por aquí, aquí en tierra De la revolución, sobre el periódico Regeneración y Ricardo Flores Mato Oaxaqueando Gracias por ver el video Gracias por ver el video